Volvo México introduce al mercado el nuevo V40 Cross Country, se trata de una vagoneta con las dimensiones prácticas de un autosedán pero con amplio espacio interior. Este modelo se destaca porque es el primero en tener una bolsa de aire para peatón que a través de 7 sensores a una velocidad entre 20 y 50 km por hora se activa levantando el cofre 10 cm. Además del sistema de detección de peatones con autofreno, control de velocidad constante adaptativo de 0 a 200 km por hora. Tiene una pequeña pantalla que emite un diagrama del auto al encender el motor con información como puertas abiertas o ajuste del cinturón. Se adapta para circular con mayor facilidad por caminos de tierra ya que tiene una altura con respecto al suelo 40 mm mayor y puede tener tracción a las 4 ruedas. La gama inicia con la versión Addition con motor de 4 cilindros que desempeña 180 caballos de fuerza conectado a una transmisión Power Shift de 6 velocidades que tiene un precio de $419,900. El resto de las versiones cuentan con motor de 5 cilindros de 250 caballos de fuerza con transmisión manual de 6 velocidades y tracción en las 4 ruedas. Sus precios son Kinetic 469,000 pesos, Evolution 499,900 e Inspiration con 244,900 pesos.